Por favor, larguenme a gente, no me hagan pasar vergüenza, yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir. He tenido un mal momento al tomarme esa malvada, mas no pienso hacerle nada para que ella sea muerto para mí. Un tropezón cualquiera de la vida, y el corazón aprende así a vivir, de entre su barro la saqué un día, y con amor la quise hasta mi alzar. Pero bien dicen que la cabra al monte tira, y una vez más razón tuve resuera. Fui un gran otario para esos vivos, pobre don Juan este cabare. Fui un gran otario porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Lléveme nomás a gente, es mejor que no me largue, no quiera Dios que me amargue, recordando tu traición. Y olvidándome de todo, a mi corazón me entregue. Si al volverla a verme ciega y no más, lléveme, será mejor. Un tropezón cualquiera de la vida, y el corazón aprende así a vivir. Fui un gran otario porque la quise, como ellos nunca podrán querer.